María Elizabeth Flores, ¿cómo se llama? Platíquenos de dónde viene usted y con qué frecuencia visita usted aquí al revolcadero y bueno, ¿qué es lo que está salvando aquí la problema? Yo vengo de Pachuca, Hidalgo. Lo que no me gusta es que vengo seguido a esta playa y es porque es tranquila y todo, para que venga a ver estos cientos que no tienen cargo, que los pongan. Las tortugas son las que vienen aquí, todo, a salir aquí, de choque con los días, con los piernos, se van a matar las tortugas. Pues es inconforme, aparte están aquí protestando porque bueno, ya no se pueden realizar el servicio de lo que es los recorridos a caballo, ¿cómo le escucha? Pues mucho, porque imagínense que se me vaya a chocar yo con un caballo ahí en los pierros. No disfrute bien su paseo, ¿no? No disfruto bien mi paseo. Así que, a ver qué, el gobernador, ¿cómo se llama? El venezolano, ¿cómo se llama? Ángela Guilherme. Ángela Guilherme. ¿Qué dicen eso a las autoridades? Porque esta no es la única playa, vienen haciendo coyeja en otras y bueno, es la misma que exactamente los turistas. ¿Qué dicen las autoridades para que sigan conservando y dando privilegio antes que nada a lo natural, a la belleza? Claro que sí, que está mal esto que ellos deberían de ver que está mal para uno que es turista y que no, hay mucha gente inconforme y eso es lo que debemos de apoyar a todos los que trabajan aquí para que vengan con frecuencia, ¿verdad? No, porque así es como. Así como el empresario se acercó con esta gente que no tuvo nada que ver, nosotros hasta traemos papeles, o sea, prueba de que nosotros sí somos afectados. Que se arreglen a nosotros que platiquen y haya un arreglo como han arreglado con esa gente que no tuvo nada que ver. Prince y Rogero están muy lejos y nos vinieron afectados, nosotros somos los afectados acá. O sea, por eso la empresa no ha querido de plano tener un acercamiento con nosotros, porque ha habido dos negociaciones anteriores, pero sin haber ningún arreglo, de acuerdo, ya que nosotros estamos presentando pruebas, papeles, fotografías, porque aquí nosotros sí elaboramos, ya que ellos ni siquiera presentaron eso. ¿Cuál es su nombre? Julio César. García Morales. ¿Y usted es representante de los de las Cuatrimontas? Ajá, de las Cuatrimontas. 74, 45, 46, 18, 48. Espinosa, gestor social de todas las organizaciones, principalmente de Caballerangos, del Prince, del Mayan, y asociaciones civiles, son las que yo represento. ¿Qué es lo que usted pide, señor? Lo que pido más que nada que haya seriedad en los tres niveles de gobierno, sobre todo sus impactos ambientales que no vienen formalmente bien cimentados como ellos los plasman a nivel México, a nivel Acapulco. Tienen muchas fallas, tienen muchas irregularidades, que ellos pensarán que uno no se da cuenta. Yo me doy cuenta perfectamente de qué irregularidades son. Por ejemplo, sus plantas tratadoras van a desembocar al mar. El otro término, las tortugas marinas que aquí desoban año con año, pues ya no van a llegar a su arribo para el desobe. El otro lado, pues que los pilotes de ese muelle estorban la pasada. Y la otra es que están privatizando ilegalmente zona federal marítima terrestre. Entonces aquí los tres niveles de gobierno tienen gran culpabilidad, porque si ven que un impacto ambiental no está bien reglamentado, no tienen que proceder. El otro, el gozo y uso de suelo, que lo da el cabildo, no tienen por qué darlo. Si el impacto ambiental no viene bien, no tienen que dar el gozo y uso de suelo. Ok.